Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Con la presencia del Intendente Municipal Matías Rapalini, el sábado 8 de octubre se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana el acto de premiación de los cortos de humor Maipú Cortos 2016. Se gana, se demoria de premiación. Fuerte el aplauso para esta noche un gran especial. Cuatro cortos de tres directores argentinos y uno colombiano compiten por ser el mejor en la competencia de nuevos directores. Veamos quién se lleva al molino. Competencia, nuevos directores. ¿Por qué hay un conejo estremolando Daniel? Te como Daniel, Daniel Corfix. Sí, doctor, sí, doctor. Interior, día, consultorio, Juan y Otegi. Ronco, Carlos Montoya. Tenemos que escaparnos acá, no nos podemos quedar en esa casa de dentro, nos vamos a morir. Y el hombro de su barraño, Carlos Menesma. Muy bien, muy bien. Le vamos a dar un fuerte aplauso a los directores Federico Sosa y Pablo Almeida. Fueron jurados de la sección nuevos directores. Adelante. Le vamos entregando el molino y el sobre, que revela que dice el ganador. Uno de los dos va a leer. Y entonces, el ganador, nuevos directores, Maifú Corto 2016, es... Ronco, de Carlos Montoya. Ronco, el sueño que te puede cambiar la vida. Ana Pesadilla, también. Felicitaciones, Carlos Montoya, Almeida, Neuquén, y bueno, obviamente, ya confirmó que no podía llegar a Maifú. Invitamos a subir, también, a Becho Lobianco, Julio Midú, Pablo Pérez y Fabio Punco. También los recibirán Lucila Laceras, en Buenos Aires, quien pasó con Bilbao, Oscar Benaz en Valencia, y Marcelo Midú, supongo que en Los Ángeles. Este es el agradecimiento de Maifú a todos los miembros del jurado de este año. Muchas gracias por haber participado en Maifú. Ahí se llevan sus recuerdos. Sí, tenemos uno para cada uno, son seis, ¿está bien? Y me faltan 20, pueden alcanzar lo que faltan. Funciona, es un bolino de verdad. Muchísimas gracias a Julio de la Ciudad. Nuestro cuarto desafío, directores, Todo el Pueblo te espera. 24 horas para escribir, producir, filmar y editar un corto de un minuto de humor bajo una consigna. Muy bien, ahora vamos a ir conociendo. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, nadie. A los cinco finalistas del desafío. Por orden alfabético, los cinco nominados son... ¿Quién se le denuncia? Por orden alfabético, el primero, Chancho Limpio Nunca Encuerta. De la lucha, Flavio Hernando Nato, y Ezequiel Tapra. Bien, el segundo finalista, el caso de Edison, de la dupla Juan Oteri y Matías Delgado. El tercer finalista, el segundo finalista, el segundo finalista, el segundo finalista, señor Fabio. simple pero importante del trío Eduardo Hunter Pablo Giola y Bruno Escopazzo y el último de los cinco viva los novios de la dupla Paula Otero y Daniela Cávanas venga, venga, venga y entonces hay que elegir a uno así que el elegido es el elegido del ganador Maipú corto desafío 2016 es para ay, 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 ay es para simple pero importante Eduardo Hunter Pablo Giola Bruno Escopazzo ¡Felicidades de los Bombeos! Los Bombeos de Calcú el bombeo el bombeo todos los que cuentan y ponen con el team con el tarso la junta de la maja 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 no, bueno, simplemente gracias por invitarnos siempre a participar estoy emocionado a Matías a los bomberos que se portaron increíble o sea, hicimos, sacamos un primer bombeo increíble a Pablo que no está acá que es parte fundamental también y a todo Maipú realmente son increíbles este lugar es increíble muchos años yo vengo a Maipú y siempre fue como el sueño ganar este concurso este, bueno, nada gracias a todo Maipú porque la verdad que es impresionante y no paro de hablar bien de este lugar es que estoy afuera va a leer y hacer entrega de la mención especial y del premio en Molino a Mejor Corto Maipúense Maipú Cortos 2016 entonces la mención especial Corto Maipúense es para Encuentro con el Diablo Encuentro con el Diablo el hombre que lleva la doble vida y le está en un pueblo con el Diablo y le está en un asesor y cambió su futuro para siempre Bueno, nada esto lo hago porque me gusta todos saben que soy músico pero bueno, esto me gusta y quiero agradecerle a todos los que participaron por supuesto a los actores a Pupi a Gustavo a mi hermana Carla y a Luciana y a Flor que me ayuden todos siempre así que bueno muchísimas gracias y seguiremos en esto El siguiente premio a Corto Maipúense El siguiente premio Padre siempre ¡El estilo de Mati! ¡No! 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 Los niños y los grimos de la Mujer Mimosa! ¡No! 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 Bueno, simplemente agradecer a toda la gente que hace posible que este festival no que está de año a año y bueno, nada más gracias a todos por venir. Otro con la protagonista porque se nota. La mimos, aquí le mimos, ven aquí le mimos. Quedate Becho, ¿a dónde va? Yo quería decir algo, yo estoy re feliz que Agustín haya ganado este premio porque la verdad es que se lo merece, es una persona brillante, brillante y estoy muy feliz de que haya ganado, muchísimas gracias. ¡Ganador! Antes vamos a contar cómo fue la elección. Exactamente, antes te vamos a contar quiénes fueron los tres primeros votos del público. El tercer voto del público lo tuvo, el ritmo sale de adentro. Un aplauso grande. En el segundo puesto hay dos cortos. Uno es Futuro cercano y Encuentro con el Diablo. Y el premio del público es para un domingo en la estancia. El administrador que se quiera en la estancia y domine las cosas no le saca muy bien. El premio del público es para un domingo en la estancia. El administrador que se quiera en la estancia y domine las cosas no le saca muy bien. ¡Ganador! 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 ¡Ganador y producto! ¡Ganador! 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 Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante siempre el tema del público, ¿no? Que en definitiva uno hace esto para que a la gente le guste y se divierta. y quiero rescatar un poco la figura del productor que ha permitido que pudiéramos hacer este despliegue audiovisual en la estancia San Francisco. En dos segundos que abre el productor, ¿sí? Bueno, quiero agradecer a los doctores y a la gente que me ayudó en la estancia. Y a todos. Gracias, señor presidente, al público. Gracias, señor presidente, el voto de los espectadores al salir de la sala. Gracias, Becho. Gracias, Marina. Vamos a llamar entonces a Matías Patalini, el intendente, por favor, que suba al escenario. Va a ser él el encargado de entregar, como ya hace varios años, el premio del público. También a Mejor Cortocompetencia Argentina. El ganador, Matías, del premio público. Colegio con los espectadores, al salir de las proyecciones, votaban. Es para... Todo no es tan mal. Pablo Noriega. Todo no es tan mal. Pablo Noriega. Y la cuestión del tamaño, la impresión y el chorifán. Pablo Noriega, ¿no está? Como se va a limos, lo desearemos también. A buenas aires. Gracias, Matías. Y así queremos que todos los ganadores suban a este escenario. Nos vamos a acomodar como podamos para hacer la foto final. Esta es la gran foto que hay que subir, ¿eh? Esta es la gran foto. Vayan subiendo, todos los ganadores de esta noche. Acérquense al escenario. Y ahora todos los que tengan para tirar papeles, que pueden hacernos, cuando quieran. ¡No hay un corto en 2016! ¡Cierra la ceremonia de esta nación! ¡Chao! ¡Gracias! Miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas martes y jueves por la mañana Escombros miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú Lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda Comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 En el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Las obras de Maipú están en marcha Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones En diversos puntos de la planta urbana de la ciudad Nuestras calles están quedando más lindas y transitables La repavimentación también se está realizando En varios cruces de calles Teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón Con recursos propios y personal municipal Maipú está cada día mejor Ingresá en maipú.gba.gov.ar Y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad Vivamos Maipú Juntos ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro!